Oh América, Light America, Rubén Filoria Y hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra ¡América! 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 Un invenso jardín es nuestro planeta ¡América! Cuando Dios dice que es una fecha ¡América! Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder Y escucha el viento que me trae con su canción Una queja de amor como un lamento El perfume de un tambor, el ritmo de un tambor En las praderas Tanga de guerra y paz De un pueblo que aún no ha roto sus cadenas ¡América! 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 Un invenso jardín es nuestro planeta ¡América! 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 Cuando Dios me suelte, me suena cerca, amoya Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder Y escucha el viento, que me trae con su canción Una queja de amor, como un lamento El perfume de un apno, el ritmo de un tambor En las praderas, tantas de guerra y paz De un pueblo que aún no ha roto sus cadenas Como el imán atrae al hielo, como el aroma de tu pelo a mí Cuando me dicen que me amas y me arrullas para ti Como el oasis al sediento, como el juguete al niño aquel Cuando te toco en ropas íntimas, siente el llano de tu piel En el trecho buscamos sabor común, como sabor azar Que más grande mujer placer y de duración jugar En el trecho buscamos sabor azar Que más grande mujer placer y de duración jugar En el trecho buscamos sabor común, como sabor azar Que más grande mujer placer y de duración jugar En el trecho buscamos sabor común, como sabor azar Que más grande mujer placer y de duración jugar Como el imán atrae al hielo, como el aroma de tu pelo a mí Cuando me dicen que me amas y me arrullas para ti Como el oasis al sediento, como el juguete al niño aquel Cuando te toco en ropas íntimas, siente el llamado de tu piel En el trecho buscamos sabor común, como sabor azar Que más grande mujer placer y de duración jugar En el trecho buscamos sabor azar Que más grande mujer placer y de duración jugar Como el juguete al niño aquel Como sabor azar Que más grande mujer placer y de duración jugar En el trecho buscamos sabor azar Como sabor azar Que más grande mujer placer y de duración jugar Porque más grande mujer placer y de duración cubro de xi Otra vez, condoño Acabando Yo no juego, brother Me diga, beba En el trelecho buscamos sabor común Con sabor a sal Que nos da el placer y de duración fugaz En el trelecho buscamos sabor a sal Que nos da el placer y de duración fugaz Hasta que no pueda más Voy a beber por este amor traicionero Para arrancarme de mi mente su recuerdo Para borrarme sus caricias y sus besos Hasta que no pueda más Voy a embriagarme de licor todo este cuerpo Para olvidar el más profundo sentimiento Para matar a aquel amor tan traicionero Hasta que no pueda más Venga, venga, cantinero, sírvame una copa más Venga, venga, cantinero, que yo la quiero olvidar Venga, venga, cantinero, sírvame una copa más Venga, venga, cantinero, que yo la quiero olvidar Hasta que no pueda más Venga, cantinero, que yo la quiero olvidar Venga, cantinero, que yo la quiero olvidar Hasta que no pueda más Quiero olvidarme cuando me digo te quiero Quiero ilusionar mi corazón tan dulce y bueno Quiero olvidarme de esos falsos sentimientos Hasta que no pueda más Cabalgaré por mil caminos y senderos Y a ti dejar abandonar tus recuerdos Tu falso amor y tu cariño traición Hasta que no pueda más Venga, venga, cantinero, sírvame una copa más Venga, venga, cantinero, que yo la quiero olvidar Venga, venga, cantinero, sírvame una copa más Venga, venga, cantinero, que yo la quiero olvidar Hasta que no pueda más Ay, qué mala eres Pero mira Tengo a machetar, tengo a machetar Uh, Montorio Montorio A, 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 a Venga, venga, cantinero, sírvame una copa más Venga, 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 cantinero, que yo la quiero olvidar Hasta que no pueda más Te dije que eres mala, eh Pero Yo I love you, baby Venga, machetar Rubén Viloria Yo 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 Y así mató Mis sentimientos que así mató, mi corazón Así mató, mis sentimientos que así mató, mi corazón Y se llevó también mis esperanzas, mi fe, mi pena y mi alegría Y se llevó también mis esperanzas, mi fe, mi pena y mi alegría Con doño, yo no juego, brother Recuerdo mi iglesia como yo lloraba, que ya te reía y como disfrutaba La verdad es cierta que me condenaba, con una mujer que yo no quería No puedo entender que era una malvada, que soy de gracia un hombre por toda su vida Solo matrimonio era lo que quería, porque mi cariño no contaba nada Y así mató, mis sentimientos y así mató, mi corazón Así mató, mis sentimientos y así mató, mi corazón Y se llevó también mis esperanzas, mi fe, mi pena y mi alegría Y se llevó también mis esperanzas, mi fe, mi pena y mi alegría Acabando, acabando con todo Música Y así mató, mis sentimientos y así mató, mi corazón Así mató, mis sentimientos y así mató, mi corazón Y se llevó también mis esperanzas, mi fe, mi pena y mi alegría Y se llevó también mis esperanzas, mi fe, mi pena y mi alegría Y se llevó también mis esperanzas, mi fe, mi pena y mi alegría Y se llevó también mis esperanzas, mi fe, ay bárbara Música ¡Qué bárbara, mi hermano! Quisiera amarte menos, pero no puedo, vida mía Y si vengo de amarte, desesperada es mi agonía A veces ni quisiera seguir amándote, mujer Y si vengo de amarte, sin ti no sé qué hacer No sé por qué te quiero, no puedo comprender No, no, no sé por qué te quiero, no puedo comprender Y si vengo de amarte, mujer, de pena yo me muero Y si vengo de amarte, mujer, pues toma yo me muero Música ¿Quién me dará caricia si me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién cruzará los besos aquí en mi boca? Con ansia y tanto amor como la sesión ¿Quién me dará caricia si me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién cruzará los besos aquí en mi boca? Con ansia y tanto amor como la sesión Quisiera amarte menos, pero no puedo, vida mía Y si vengo de amarte, desesperada es mi agonía A veces ni quisiera seguir amándote, mujer Y si vengo de amarte, sin ti no sé qué hacer No sé por qué te quiero, no puedo comprender No, no, no sé por qué te quiero, no puedo comprender Y si vengo de amarte, mujer, de pena yo me muero Y si vengo de amarte, mujer, pues toma yo me muero ¿Quién me dará caricia si me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién cruzará los besos aquí en mi boca? Con ansia y tanto amor como la sesión ¿Quién me dará caricia si me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién cruzará los besos aquí en mi boca? Con ansia y tanto amor como la sesión Carro, chequea Carlito Ah, 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 ah Ja, aee! ¡Yo! ¡Señor! Yo era la única mami La que me va a hacer suave No sé por qué te quiero, no puedo comprender No, no, no sé por qué te quiero, no puedo comprender Y si dejo de amarte, mujer, de pena yo me muero Y si dejo de amarte, mujer, por tu amor yo me muero ¿Quién me dará caricia si me deja? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién cruzará los besos aquí en mi boca? Con el sentanto amor como vas Jesús ¿Quién me dará caricia si me deja? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién cruzará los besos aquí en mi boca? Con el sentanto amor como vas Jesús ¡Ja! Te machuco, baby Te lo juro Cuando yo llego a la casa te pones alegre Y si yo quiero salir ya te quieres pelear Si sigues peleando conmigo te juro mi vida Lo siento cariño y en el alma te voy a dejar Mi sonido estando cariño y en el alma te voy a dejar Viene contigo Mi sonido es en el alma te voy a dejar ¡Jarango! ¡Es que pelea mucho, pelea mucho! ¡Tucuquito, cucuquito, 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 cucuquito! ¡No hay quien te entienda, vida mía! ¡Se va! ¡No hay quien te entienda, tío Paco! ¡No hay quien te entienda! ¡Me sobró, me sobró, bebé! ¡Contigo, contigo, contigo! ¡Qué va! ¡No hay quien te entienda, tío Paco! ¡No hay quien te entienda, tío Paco! ¡Rubén Filoria, el DJ más completo! ¡El DJ total! ¡Cequea! ¡Chequea! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Eh! Otra vez, un poquito Abando Cachipe El canto tiene en tu recuerdo Mercedita, adorada florecita Amor mío, te lejé La conocí a la dicha, pues yo muy lejos Una noche donde crecen los palmares Se ha dicho de Vallejuel Así nació nuestro querer Con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la cosa marcha Y estoy muriendo Amándola con loco, amor Así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir Porque de ti mi corazón Como una cagarrante en la campiña Va flotando el ecófago De mi canto, recordando que era tu Porque a pesar del tiempo transcurrido Es percedita La leyenda que hoy palpita En mi nosa rica canción Así nació nuestro querer Con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor Se marcha y estoy muriendo Voy amándola con loco, amor Así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir Porque de ti mi corazón I love, I love Percedita I like you Para Mayagüez Que dulces cantos tienen en tu recuerdo Percedita Adora las florecitas Amor mío, te lo quiero La conocida en el campo Echa muy lejos una flor De donde crecen los palmarés Ser cristal en Mayagüez Así nació nuestro querer Con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor Se marcha y estoy muriendo Voy amándola con loco, amor Así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir Porque de ti mi corazón Como una cagarrante en la campiña Va flotando el ecófago De mi canto, recordando que era amor Porque a pesar del tiempo transcurrido Es mercedita La leyenda que hoy partí De mi nostálgica canción Así nació nuestro querer Con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor Se marcha y estoy muriendo Voy amándola con loco, amor Así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir Porque de ti mi corazón Todavía yo guardo Recuerdo de tu partida Todavía yo siento dolor En mi alma herida Yo no sé que te puedo ofrecer Si te di mi vida Para hacerte que vuelva A mi casa como aquel día Y si me quieres solamente a mí Todo el amor que es mi corazón Será por siempre solo para ti Mi muchachita Y si me quieres solamente a mí Todo el amor que es mi corazón Será por siempre solo para ti Mi muchachita Todavía yo guardo Recuerdo de tu partida Todavía yo siento dolor En mi alma herida Yo no sé que te puedo ofrecer Si te di mi vida Para hacerte que vuelva A mis brazos como aquel día Y si me quieres solamente a mí Todo el amor que es mi corazón Será por siempre solo para ti Mi muchachita Y si me quieres solamente a mí Todo el amor que es mi corazón Será por siempre solo para ti Mi muchachita Música Música Uba, uba, uba Uba, uba Con tollo Si me quieres solamente a mí Toda la muerte de mi corazón Será por siempre solo para ti, mi muchachita Y si me quieres solamente a mí Toda la muerte de mi corazón Será por siempre solo para ti, mi muchachita Uba Música Y si me quieres solamente a mí Toda la muerte de mi corazón Será por siempre solo para ti, mi muchachita Y si me quieres solamente a mí Toda la muerte de mi corazón Será por siempre solo para ti, mi muchachita Uba, 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 uba. Con tu coño